Jorge Alberto Pitra Santa, ¿quién hace mejor jugar a su equipo? ¿El Tano con América o Chivas por parte de Cadena? Llega un poquito más el Tano, el Tano con América, sí, claro, porque además se habla mucho del aspecto defensivo y de estos tres goles que ha recibido en su etapa como técnico del América, pero a la ofensiva también, a la ofensiva de a tres, de a dos, y ahí va y lo coloca como uno de los equipos que se meten a ser uno de, uno de los favoritos. No, 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 el mejor en todo. Tú decías que Tigres era el candidato a tu título. Para mí sigue siendo el número uno. ¿Cómo? Si ya perdió. Ya perdió, todos pierden. Perdió contra Necaxa, perdió contra Puebla, perdió contra Pachuca, pierde contra América. Pero te voy a decir, el mejor en todo hasta ahorita es el Pachuca. Nadie le va a quitar el primer lugar. Es el mejor a la ofensiva con 30 goles, el mejor a la defensiva con 13 recibidos, por ende, el mejor en diferencia de goles con más 17. Jorge Alberto. El Pachuca es el candidato uno general al título. Yo sigo pensando que Tigres, pero ese Pachuca, no me digas que la América nada más por querer vender. No me digas que la América nada más por querer vender. Pero tú también, ¿por qué me dices que Tigres? ¿Cuál es el argumento cuando? A ver, ¿pierde contra Pachuca, que es candidato al título? Sí, por supuesto. ¿Pierde contra Puebla, que no se ha movido de los cuatro primeros lugares en todo el torneo? ¿Pierde contra Necaxa, que le pega a los populares, a los grandes y a los candidatos? Estoy totalmente de acuerdo. ¿Y pierde contra la América? El torneo pasado no era el mismo Tigres y llegó hasta las semifinales. No tenía Gignac completo, entero, durante gran parte del torneo y llegó a las semifinales. ¿Y no lo tuvo contra América? ¿Y no lo tuvo contra Necaxa? ¿Y también cuenta el técnico? También cuenta el técnico. Pues es el mismo técnico del torneo pasado. El Piojo ya ha sido campeón del fútbol mexicano. El Tando Ortiz no ha jugado todavía ni liguilla. No hay fortaleza en tu argumentación. Estás dando patadas de abogado. ¿No de abogado? ¿Patadas de abogado? ¿Y esas cuáles son? Deben ser fuertes. Como las de Adame. Como las de Adame. De bicicleta. De bicicleta, de bicicleta, de bicicleta. Está bien. No, pero es que... Perdónale, Alfredo. Perdónale. No, no, te voy a decir la pietra. Te voy a venir encima. Imagínate unas patadas de bicicleta. Oye, no, pero es que con argumentos estoy diciendo. Pachuca te estoy diciendo de Tigres. Ya ha sido campeón del fútbol mexicano. El Tano Ortiz no sabemos. Pero hoy, América, tú decías, tiene que ganarle a Tigres. Ya le ganó a Tigres. Casi lo golea. Casi lo golea. Le ganó a Tigres y le ganó bien. Y lo siento mucho por mi piojo, que yo soy mi duda del piojo. Rafael Felipe del Sagrado Corazón. ¿Quién juega mejor con su nuevo técnico? Cadena y Chivas u Ortiz y el América. Para mí, el América. Te voy a decir por qué. Primero, tiene mejor equipo. Entonces, la tendencia lógica es que si tú vas interesando un equipo, entre mejor material cuentes, lo normal es que lo hagas por lo menos de una manera más vistosa o que pueda ser más importante del trabajo que está haciendo Cadena, que también es estupendo. O sea, Cadena, a mí me parece que la etapa del año, y no por meter en la comparación lo del año para nada. A lo mejor su discurso no fue correcto, etcétera, etcétera. La fuerza del afecto. El funcionamiento del equipo en momentos de partidos no fue nada malo. Y fue muy apegado a lo que ha conseguido Cadena, pero manteniendo de alguna forma el equilibrio en el equipo. Que en el caso del año, ¿cuántos partidos perdió en los últimos minutos? ¿Qué fueron puntos que dejó? ¿Qué les gusta? ¿A menos cuatro? ¿Seis, ocho puntos que hayan dejado en el camino? ¿Para dónde lo tendrían situado? Talificado ya la liguilla. Sí. En el caso de América, muy diferente, porque la verdad no merecía para nada sacar resultados en todo ese periodo que estuvo al frente, que se le cayó el equipo a Solari, y que este hombre sí lo ha levantado en todo. Hay armonía de grupo, hay trabajo colectivo, hay mayor efectividad en todo. Incluso el mismo Ochoa, que había perdido un poco de nivel. Está mejor. Ya volvió a recuperar confianza, etcétera, etcétera. Lo de Valdés es notable, lo de Viñas es notable, lo de Fidalgo. Yo tenía ahogado Solari. Fidalgo que siempre hace un jugador sí rentable, pero un jugador bastante corto. Ahora se muestra más, mucho más seguro. Lo retrasó un poquito y lo solucionó. Lo retrasó. Ha hecho ajustes que le han venido a bien. Entonces, si habría que elegir uno de los dos trabajos, yo me quedo con el de Ortiz, no dejando de reconocer que este hombre en Chivas lo ha hecho muy bien, cadena. Los voy a sorprender a todos. Ahora tampoco siento a la América, me apego al comentario de Pietras. Para mí, la América en este momento no es ni remotamente el candidato a ser campeón. ¿Cómo? ¿Te quedó claro? ¿Cómo? A ver, reclárate. No, 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 espérame, espérame. Espérame, espérame. A Rafael Felipe, por favor. Rafael Felipe del corazón. Déjelo en Rafael, por favor. En vos confío. Rafael Puente. Rafael Puente, ¿cómo decía el Chapito Sánchez? Hay que echarle. No, no, no. Como dijo Maurer del Tata, lo mismo, ¿no? Sí. Rafael Puente, no digas de amor amadas. No digas amadas, no digas amadas de amor. No te pasa. No, de amor, de amor. ¿Por qué? ¿Cómo que América no es candidato? Pues es que no lo es. Sí candidato, pero no el número uno. ¿Por qué no es el número uno? No, porque Pachuca es mejor en este momento. Hoy América en la gestión del Tano es el mejor. No, no, no. Desde que el Tano tomó, hermano, a partir de la fecha 8. Ahora, incluso es mejor que Pachuca. Espérame, en números está clarísimo que es Pachuca. Está muy pasos. Ahora, por lo demás... Números generales. Espérame, lo demás pasa... Pero no estuvo el Tano Ortiz. Pero lo demás pasa por el gusto. Para mí juega mejor Pachuca que América. Ah, sí. Ya que hablabas de cosas amadas, habla de Almada, que es un gran entrenador, que tiene al Pachuca con 38 puntos. Claro, y que tú sabes que en esta mesa lo destrozaban. 38 puntos. Y mencionaba las estadísticas mi tocayo. 30 goles en la competencia con una plantilla que no se acerca ni remotamente a lo que presenta Tigres actualmente. Jorge Carlos Bercadero. Pachuca tiene que ser considerado por la consistencia en el torneo y por cómo está cerrando el sólido candidato al título y nadie más. Respóndeme una pregunta que es retórica. Y hay que agregar también, un poquito abajo, a Tigres. De acuerdo. Porque Tigres... ¿Tigres qué? No, lo superó y lo superó bien la América. Casi lo golea la América. Sí, pero de partido a partido cambian las cosas. Necaxa le ganó, Rafael Puente. Para ti... Puebla le ganó. Yo le doy mucho valor a lo que hizo la América contra Tigres sin dejar de reconocer que Tigres estuvo muy por debajo No defiende bien Tigres. Del nivel como había venido jugando. O sea, totalmente. Ahora, obedece un poco a lo bien que lo hizo la América. Pero tampoco te garantiza que el comportamiento va a seguir a la alza y que el equipo va... Si América sigue creciendo y va ganando todavía más en confianza, en ponche ofensivo, etcétera, etcétera... ¿Pero por qué no lo pones? Que no hables de que pudo haber goleado. Más bien, Di, siendo tagano, goleó. El pudo haber goleado es señal de que su ponche ofensivo todavía no está al nivel de exigencia que se requiere para ser campeón. Hoy Pachuca es el mejor equipo del torneo. Jorge Mercader, la pregunta es retórica. ¿Cuánto tiempo ha dirigido Almada este torneo? Todo. 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 Yo no dejo de reconocer el gran torneo Pachuca. Pachuca tiene un torneazo, por supuesto. Todo. Pero en la gestión, en el periodo, no digo el plenasmo, periodo de tiempo, en el periodo del Tano Ortiz, América es mejor, incluso que el Pachuca. No, pero el periodo de Almada es más largo. Pero Almada dirigió todo. Por eso, con mucho mayor razón. El periodo del Tano es mejor. Pero mejor en qué, hombre. No, 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 espera. Mejor defensiva. Mira, lo primero que tiene es que es un equipo muy ubicado. El Tano Ortiz ha declarado y lo ha hecho muy bien. No, lo de Almada es otra cosa. Sí. Hay que verlo con todo el respeto que merece. ¿Cómo llegó Rafa? Sí, sí. Pachuca estaba destrozado. ¿Y América? Con el mismo plantel. ¿Y cómo llegó a Santos? ¿Y América? Claro. Porque el trabajo que hizo en Santos hay que recordarlo. Por supuesto, lo lleva a la final y compite con un equipo limitado en cuanto a plantilla se refiere. Lo hace muy bien Almada. América, en este momento, sin duda, ha sido explosivo. Qué bueno que tenga seis victorias consecutivas. Y contra Tigres fueron muy superiores. Coincido contigo. Pudieron haber goleado, pero no lo hicieron. No se convierte en un bonito consuelo. Siendo la América. Entonces, en ese sentido, Pachuca tiene que ser el número guapo, papá. Pero en este periodo, el Tano está mejor incluso que el Pachuca. Ahora, la pregunta es... No, pero es que estamos hablando de constancia. Por eso yo te hablo. O sea, tú dices que Tigres no. Tigres en este momento es más favorito que el América, perdóname. Porque la experiencia... Para ti. Abuel, Iñak, Dueñas, Pizarro, Carioca. Todos estos jugadores que han jugado liguillas. Caramba, no me puedes decir que no. Jorge Petrasanta. Todo eso que dices es cierto. Toda la lista que mencionaste. Esa lista, todo eso perdió contra Pachuca. Perdió contra Puebla. Perdió contra Necaxa. Y pierde ahora contra el América. Todas esas derrotas, pero de todas maneras es segundo de la liga. Claro. Que acumuló la gran cantidad de puntos. Pero Tigres no da confianza como sí da confianza hoy en América. Yo sé perfectamente que a ti te vende y que te estés peleando aquí por el América. Vende, vende. Pero hay que ser realistas también. Ya te lo dijo Rafa. Ya te lo dijo mi tocayo. Ya te lo dije yo. Lo que pasa es que tu necedad no te permite ver más allá. Y a Cristo le decían muchas cosas. Uy, uy, uy. Y a Galileo Galilei, y a Copérnico, y a Newton también. Pero a ver, que sean mayoría no quiere decir que tengan la razón. Nada más quiero decir una cosa. Respondiendo a la pregunta. Objetividad. Mira, creen que yo... ¡Tení todos los argumentos, Rafael! Yo quisiera más que fuera campeón América a que fuera Pachuca. Mira, abiertamente lo digo. Yo ahí jugué. Para mí, hoy, Pachuca es mejor que América. ¡Uy, no! ¡Unto! ¡En este lapso el Tano es mejor! ¡Uy, uy, uy, uy! Tiene un total. Vea nada más. Seis victorias consecutivas. Diecinueve puntos de 24 posibles. Ni Pachuca ha sumado esa cifra en ese lapso. Ahora, voy a responder la pregunta al principio. ¿Quién ha hecho mejor hoy a su equipo? Ricardo Cadena. Voy a explicar por qué. Entonces va a ser campeón en Guadalajara. Mejor que quién. No. Para ti va a ser campeón en Guadalajara. Voy a explicar por qué. No, quién de estos dos lo ha hecho mejor. ¡Qué absurdo eres! ¿Por qué? Máximo favorito al título de América, pero ha hecho mejor trabajo Cadena. ¡Wow! Te voy a decir por qué. Porque Cadena, a diferencia del Leaño, entendió que tenía que jugar con estas chivas como lo que son. Un equipo chico al contragolpe, al contragolpe. Con dos centros delanteros y con una línea de cinco. Dos centros delanteros, línea de cinco y a transiciones de contragolpe. Temerosos atrás y contragolpeamos. Lo entendió Cadena. Y no Marcelo Michel Leaño, que tú tanto lo defiendas, Rafael Puente. No es descaradamente, no es descaradamente defensivo. No, no, no. O sea, para que un equipo juegue al contragolpe, tiene que adoptar una postura ultradefensiva. Entendió que tenía que jugar como equipo chico. Y este equipo juega bien al fútbol, proyecta bien al frente. ¿Y en base a qué? A que los jugadores ocupan la posición que les corresponde y a que tienen jugadores que han levantado el nivel considerablemente. Tampoco tienen tanto mérito sus victorias. ¿Por qué no? Pero ahí te va. Contra Cruz Azul, una mano del Tiba. No, 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 hombre. Y contra Mozo en defensa. O sea, que Mozo es como en el suelo. No, 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 no. Habla, espérame, hablas de que América debería de haber goleado a Tigres. Bueno, ahora cuestionas el resultado.